¡Suscríbete al canal! 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 Mándala con huevos ¡A huevo! ¡Gol! ¡Del Villarreal! ¡Del señor Negrito Uche! ¡Eres todo, mi negro! ¡Esta negra es tuya! Así es, señores Un tiro de esquina simple y sencillito Sencillito nada más ¡Órale, papá! Ahí nada más, metiendo mano negra, señores Vámonos, Rikis 2-0 al Atlético de Madrid, papá 2-0 al Atlético de Madrid ¡Ay, padrino! ¡Chingao! Yo no sé por qué no me convocan, cabrón A la selección como director técnico No, sería una chingonería, güey Acá como director técnico, cabrón ¡Qué pinche piojo! Ni que su hija también ahí ¡Ni que la chingada! ¡Ah, no mames! ¡Olé, olé! ¿A dónde me llevas, padrino? ¡Ah, estás bien pendejo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, no seas mamón, güey! ¡Ah, no mames! ¡Ah, son chingaderas! ¡Me zurro, güey! ¡No mames! ¡Qué poca madre de este cabrón, güey! ¡No mames! ¡Báilale, báilale, báilale, padrino! ¡Ah, huevo! ¡Ah, qué! ¡Qué pedo! ¡Qué chingados pasó ahí, cabrón! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¡Ven qué pedo, cabrón! ¡No mames, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Up! ¡Ay, se acabó el primer tiempo! ¡Precisamente hablando de eso, se acabó el primer tiempo! ¡No bueno, chinga! ¡No bueno, cabrón! ¡Ve, hemos tenido mayor posición del balón! ¡Mayor disparo al arco! ¡No mames, qué pedo, güey! ¡Fue unas dos faltas de... ¡No mames, de primer año, güey! ¡No mames, qué pedo! Esto no es de Dios, señores. Esto no es de Dios. ¡Venga, vamos a darle el segundo tiempo! ¡Ya vamos a darles en su madre! ¡Unos 4-1, nada más para que se les quite lo por pinches maricones, güey! ¡A huevo, mira! ¡A huevo, eh! ¡Y! ¡Una bicicletiña! ¡No mames, güey! ¡Ah, no la quitan, cabrón! ¡Ah, qué pedo, güey! ¡Y eso! ¡A huevo, no mames, puto! ¡Y eso no es falta! ¡Me está empujando, cabrón! ¡Sí, a huevo, órale! ¡Por pinche Gatorade! ¡Amarilla, padre! ¡Pinche maricón! ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Aquí, aquí, 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 güey! ¡Andas ahí! ¡Ahí, mira, ahí, mira! ¡Ahí donde está ese compa! ¡Dásela, en cortito! ¡Dásela ya! ¡Y! ¡No, güey! ¡No mames, güey! ¡Así jamás, güey! ¡Nunca, güey! ¡No mames! ¡Nunca, nunca, güey! ¡Ah! ¡Atórenle! ¡Échenle! ¡No mames! ¡Ya se fue el hijo de su pinche madre, güey! ¡No mames, al portero! ¡A huevo, puto! ¡Pinche chique del portero, papá! ¡Je, je, 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 je! ¡A huevo, güey! ¡Ven, toma la perro! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿A dónde me llevas, padrino? ¡No, no, 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 no! ¿Sabes qué, güey? ¡No quiero nada aquí, cabrón! ¡Vámonos! ¡No quiero nada aquí, cabrón! ¡Vámonos, rikis! ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Échenle un montón, cabrón! ¡Vientos! ¡Ábrale, párese, maricón! ¿Qué es eso es pa' hombres? ¡Párese, Joto! ¿Qué es eso es pa' hombres? ¡No mames, güey! ¡Más filtrada, padre! ¡No mames, güey! ¡Se la diste ese, güey, ahí! ¡Ah, no mames! ¡Échenle un montón, güey! ¡Échenle un montón al puto este! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Qué pedo, compadre! ¡Échenle un montón al puto este! ¡Ah, no mames, güey! ¡Échenle un montón, güey! ¡A huevo! ¡No mames! Casi nos anotan ahí el segundo y es el empate. ¡Eso no puede pasar! ¡Ya lo vi! ¡Ah, no mames, güey! ¡Me tardé un chingo en mandar el pinche pase! ¡Venga, venga, échenle un montón, échenle un montón, güey! ¡A huevo, pinche puto! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Acá, güey! ¡No mames! ¡Oh! ¡A huevo! ¿A dónde me lleva? ¡Vámonos, riquis! Aquí en cortito. Aquí en cortito, padre. ¡Ya lo viste! ¡Y! ¡No mames, güey! Si hubiera pasado, no mames. No se la acaban, güey. Si hubieran zurrado, güey. Pero mi entrenador, porque el igual le hubiera fallado, no mames. ¡Ahí vientos, cabrón! ¡Ya lo viste, mira! ¡Ay, padrino! ¡Gol! ¡Otra vez del negrito cocurumbe, padrino! ¡De Uche, Uche, Uche! ¡Claro, señores, Uche! ¡Uche es mi padre! ¡Quiero un hijo de usted, señor! ¡Quiero un hijo de Uche! ¡No, bueno! ¡Vean nada más, padrino! ¡Ay, mira nada más! ¡Y ahí! ¡A dónde me llevas! ¡Órale, perro! ¡Es mío! ¡Y vámonos, rikis! ¡Vámonos! ¡Ahí, filtradito, papá! ¡Filtradito! ¡Y así como vas entrando! ¡Así como vas entrando, padrino! ¡Mira nada más! ¡Ahí! ¡Órale, perro! ¡Donde no la vas a poder alcanzar! ¡Padrino! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Dime el señor de los goles, güey! ¡Qué buena, cabrón! ¡Upp! ¡No mames! ¡Y mal pedo, güey! ¡Iba yo solito! ¡Pero es que sentía que ese güey ya me iba a atorar ahí! ¡Ah, no mames! ¡Échenle montón, güey! ¡Portero! ¡A huevo, chingado! ¡Huevo! ¡Pinche madre, putos! ¡A huevo! ¡Sí, a huevo, carnal! ¡La neta, güey! ¡No mames! ¡Pinche porterazo, cabrón! ¡A huevo, ve! ¡No mames! ¡Qué pinche Keylor Navas! ¡Ni Kemis también, güey! ¡No mames, güey! ¡Está ese cabrón! ¡Que la neta no sé ni cómo se llama, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, güey! ¡Pinche portero! ¡Ah, qué buena, cabrón! ¡Quítasela, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Contragolpe, cabrón! ¡Contragolpe, güey! ¡Vámonos! ¡No mames! ¡Te pasaste de lanza! ¡Uh! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Jálale, padrino! ¡Y! ¡No mames, güey! ¡No mames, pinche partidazo, cabrón! ¡La neta! ¡Uh! ¡Ah! ¡No mames! ¡Quítasela, güey! ¡Va solo, va solo, va solo! ¡No trae! ¡Ah, bueno, güey! ¡Ahí está mi portero, mira! ¡Aquí, aquí en cortito, padrino! ¡Aquí en cortito, güey! ¡Oh! ¡Una bailoteada! ¡Una bailoteada, padrino! ¡Venga, aquí, aquí, aquí en cortito! ¡No mames! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No mames, sí me la ganó, güey! ¡Ah, güey! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ahí en cortito, padrino! ¡No mames, güey! ¡Ya te había hecho la pasada! ¡Ah, güey! ¡Aquí, aquí! ¡Eso, eso, padrino! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No mames, no mames! ¡Ah, no mames, güey! ¡Ah, ese güey se ha de ver roto un pinche tendón ahí, güey! ¡No sé qué pedo! ¡A huevo! ¡No mames! ¡Tírale, cabrón! ¡Y! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Les estamos apietreando el rancho, señores! ¡Venga, vamos! ¡Vamos por el medio! ¡A huevo, mira! ¡Jálale, padrino! ¡Oh! ¡Ah, no mames! ¡Ese Uche anda con todo, eh! ¡Ese pinche Uche va a ser mi goleador, cabrón! ¡Quítasela, güey! ¡Ay, padrino, eh! Está sintiendo la riata del pinche Atlético ¡A huevo, papá! ¡Ah, qué pedo, güey! ¡No mames, güey! ¡La neta me agarró un huevo ese, güey! ¡No mames! ¡A huevo! ¿A dónde me llevas, padrino? ¡Acá, acá, 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 güey! ¡Exacto! ¡Exacto, papá! ¡Aquí, aquí, 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 güey! ¡Vientos, papá! ¡Aquí, aquí! ¡Ya lo viste, güey! ¡Ya luché! ¡Qué bonita! ¡Ay, no mames! ¡No mames, güey! ¡Venga, venga! ¡Ah, no mames! ¡Venga, güey! ¡Es el último! ¡La última jugada! ¡La última jugada, güey! ¡No mames, güey! ¿Para qué la dejaste ahí, cabrón? ¡A huevo, señores! ¡Y les ganamos! ¡Eso es todo, chinga! ¡Ganamos, señores! Villarreal Atlético de Madrid 3-1 ¡Tres goles de luche! ¡Ah, no es cierto, ¿verdad? Uno no fue de luche Fueron dos del Negrito Cucurumbe Pero el otro fue de penal ¡Ah, huevo! ¡No, no es cierto! ¿Cuál de penal, güey? Los tres fueron del Negrito Cucurumbe, güey A ver, ahí vamos a ver Mmm... No, no es cierto No, en verdad no me van a pasar Bueno, a ver, vamos a ver aquí ¡Goles! A ver... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Hasta he ganado una victoria en amistoso! ¡Ah, padrino! ¡Mira, los tres de Uche! ¡Ah, no! El otro fue de Moreno, güey ¡Ah, no! Sí fue... ¡Ah, no! Sí fue de Moreno Y los otros dos de Uche ¡Ay, padrino! Bueno, amigos Pues espero que les haya gustado Este gameplay Y este pequeño amistoso Con lo que era Este... Bueno Este partido del Villarreal Contra Atlético de Madrid Así de que nos vemos En la siguiente Conexión de Random Chavos Espero que se la hayan pasado De maravilla Como yo siempre me la paso Cada vez que grabo un gameplay Para todos ustedes Nos vemos En la siguiente Conexión de Random No, no es cierto ¿Cuál conexión de Random, choro? Nos vemos En la siguiente Conexión de Chavit Games Cuídense mucho Yo soy el Chavit Les mando un beso Un abrazo Y hasta la próxima, señores Chau, chau